¿Qué tal amigos? Buenas noches, soy Jonathan García de Black Vapor. Yo soy también Jonathan García de Black Vapor. O sea que es igual, pero no es lo mismo. Es así como que en sucio y en limpio. Pero bueno, bienvenidos a esta serie de videos como comentamos en el pasado, que tuvimos muy buena respuesta por parte de la banda, que hicimos con Rodrigo acerca de la carta de líquidos de Ilega. Y la verdad es que hemos estado viendo que hay mucha duda, mucha curiosidad acerca de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, aquí no sé si quieres decir algo de lo que vamos a decir. Pues principalmente este es un video que se va a llamar Mi Primer Setup. ¿Cuál es la intención de este video? Todas las personas que estén pasando en una evolución o simplemente hayan entrado ya directo a los reparables, que pasen de un claromizador a ya ustedes hacer su resistencia. Pues bueno, darles una pequeña guía con la cual se puedan apoyar y tengan una idea más o menos de lo que van a estar haciendo. Ok. Efectivamente, vamos a tratar de darles algunos consejos. Insisto, como en todos los videos, es nuestra experiencia. Es nuestra experiencia. Nuestra forma de hacer las cosas. Nuestra forma de hacer las cosas. Lo tratamos de hacer lo mejor que se pueda, pero siempre hay más. Así es que siempre los invito a que investiguen un poquito más, se metan más en el tema. Experimenten. Experimenten. Jamás nos vamos a quitar de la prueba y error. Aunque tengamos el mejor libro, el mejor programa, el mejor todo, siempre vamos a tener que probar y equivocarnos. Siempre. Entonces, vamos a pasar a lo que es una cámara más cercana. No sé cómo le llaman. Un acercamiento. Un acercamiento. Eso. Eso. Es que es bueno. Que si sabe. Vamos a hacer eso. Y bueno, les vamos a ir mostrando algunas herramientas, materiales. Vamos a hablar un poquito de materiales. Como por ejemplo, podríamos destacar que los materiales más comunes para empezar a hacer estas resistencias, ya para entrar un poquito de materia antes de acercarnos, los más comunes o el básico es el cantal, el micrón, acero inoxidable, níquel, titanio y muchos más. Hay diferencias. Hay gente que agarra gustos. Por ejemplo, bueno, tenemos amigos que les gusta el acero inoxidable. Otros el micrón. Y bueno, cada quien, por ejemplo, yo soy de la vieja escuela, yo soy de los de la bobina sencilla, con cantal y ahorita manda a usar el micrón. No por eso quiero decir que los demás son malos. No por eso. Pero sí tiene cada uno su particularidad. Cada uno tiene una experiencia de vapeo totalmente diferente. Entonces, pues realmente, al entrar en lo que es los tanques reparables, pues realmente ya estamos buscando estar más cómodos. Estamos buscando tener una experiencia de vapeo más agradable a cada persona. Y pues ahorita los materiales, las herramientas que se van a utilizar aquí, pueden encontrarlos en la parte de abajo, en la descripción, en la página de blackpaper.com.mx, por si quieren adquirirlo con nosotros. Así es. Pero sí sé que también la aleación de acero inoxidable, por lo menos la SS316L, esa es de acero inoxidable con, se me fue el nombre ahorita. Con un cromo. Es cromo, pero tienen otro. Algo como ibuprofeno, como la medicina, pero es algo así. Pero bueno, finalmente, encontramos sin querer al investigar sobre el tema, encontramos por qué en algunos casos el acero inoxidable brinca. Sí, la resistencia no queda siempre exacta. Estás vapeando, en una puede quedar 0.43 y en un momento puede ser 0.40 y puede estar ahí variando. Estás brincando. Y bueno, aparte de, ya me voy a meter un poquito más en lo que es la técnica, aparte de que si no está bien apretado en los postes, te va a brincar, te va a cambiar, el material es así. Y esto es, digo, habrá quien me corrija, insisto, es lo que yo entendí, es lo que, con lo que trato de apoyar a la banda. Vamos a suponer que todos tienen un punto de fusión, todos los materiales tienen un punto de fusión. Más o menos ronda entre los 1300 y 1400 grados, ¿sí? Sentidos. Entonces, la particularidad del acero inoxidable es que cuando llega a ese punto de fusión, precisamente la resistitividad, o como se diga, la parte resistiva se incrementa. Por lo tanto, por el solo hecho de la naturaleza del material, cambia. Entonces, es por ello que... Hay una fluctuación. Prácticamente nunca queda fijo, ¿no? Entonces, sin embargo, aunque cambia, el sabor siempre es muy bueno. Cada quien va a tener experiencia, cada quien va a poder experimentar con lo que quiera. Existen infinidad de tipos de materiales, infinidad de técnicas, infinidad de algodones, infinidad de tejidos, ¿no? Las famosas artesanales y todo ese rollo. Yo creo que sería meternos en mucho rollo. Yo creo que más adelante podríamos investigar un poquito, ¿no? Un video dedicado a eso, más que nada, ¿no? Sí, ahorita es, más que nada, como dice el nombre. La transición. El primer setor. O sea, la primera vez que vas a hacer una resistencia para un tanque reparado. Sí, bueno. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar al acercamiento de cámara. Y, bueno, ya no van a tener el gusto de vernos, ¿verdad? Estamos bien chulos. Pero, pues vale. Bueno, pues ya estamos en el acercamiento, como comentamos. En esta ocasión, vamos a hacer un single coil de este tanquecito que, por cierto, les recomiendo mucho. Es un Amit 25. Pero, bueno, esa será otra historia. Lo importante es que vamos a hacer un single. Este es un D para una sola bobina, o resistencia, o coil, o como le quieran decir. Y, este, lo vamos a montar. Para esta ocasión, vamos a ocupar lo que es acero inoxidable, como les dije. Acero inoxidable 316L. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer con un calibre de cable. En realidad, yo no sé, cambia mucho en diferentes aspectos técnicos. O, o en términos técnicos, pero regularmente en cables van a escuchar uno que es agu. ¿Sí? Pero, bueno, aquí es ga de gauch o gauje. ¿Cómo se llama? Gauch. Es calibre o algo así de cable. Y, bueno, te dice que trae la cantidad de pies que contiene esta cosa. Pero, bueno, eso es otra cosa. Ellas son de cada marca, ¿no? Lo importante es que vamos a usar el acero inoxidable. Ahora, una parte importante de hacer una resistencia. Acuérdense que en este rollo, no nomás en esto, sino en la vida, todo el mundo sabe más que tú. Y a veces tú sabes más que los demás. Yo les sugiero que hagan lo más pegado a lo técnico posible. Esto es, no hay mucha herramienta para hacer esto. Podríamos hacer arrastre de lápiz, pero realmente es un poco complicado. Lo podemos simplificar. Lo podemos simplificar con lo que es una aplicación que en el caso de iOS es CoilBuilder. Y en el caso de Android se llama VapeTool, me parece. Y si no, bueno, ustedes le ponen CoilBuilder y automáticamente les manda el que tengan disponible. Entonces, vamos a entrar a la aplicación. No sé si ahí se vea bien. Y bueno, en este caso, desconozco si en la de Android se vea igual. Me imagino que es muy similar. Pero bueno, en este caso nos pregunta, ¿qué vas a hacer? Uno lo hace como tal, pero esa es la pregunta que yo interpreto aquí. Entonces, tú le pones, en este caso, puede ser un Single, puede ser un Dual, puede ser un Triple, un Quad, Penta, lo que tú quieras hacer. No nos vamos a meter en problemas. Vamos a hacerlo con un Single. ¿Sí? Ya elegimos ese tipo de trabajo. Después te viene el Tipo. En el Tipo ya sí, güey. Bueno, te trae las formas de tejido. Perdón, no puedo dejarles y hacer un churrasco ahí. Te viene Normal, Paralelo, Trenzado, Clapton, Ribbon y un Sinfín de Tejidos como mencionamos al principio. En este caso, nosotros vamos a hacer un Normalito. ¿Sí? Bueno, ya que le pusimos que es un Single Coil y que es de tipo normal, entonces vamos a elegir qué... ¿Qué tipo de cable vamos a utilizar? En este caso, va a ser, como les mencioné, un acero inoxidable. Buscamos en la lista, si se dan cuenta, no es el único acero inoxidable. Está el 304, el 316, el 316L, el 317L y así. Nosotros vamos a utilizar 316L, es el que tenemos en este momento. ¿Vale? Entonces, ahí estamos. Sinceramente, ya estos numeritos corresponden a lo que son algunas fórmulas entre resistencia y milímetros. Entonces, se arrolla. No nos compliquemos, apuradamente entendemos lo que vamos a hacer como para meternos en datos más técnicos. Entonces, vamos a hacer los datos que sí podemos obtener y que sí podemos entender. Como les dije, aquí en el cable dice SS316L, aquí está. Calibre 24, aquí está. Y nos va a preguntar que qué diámetro interno queremos trabajar. En este caso, vamos a utilizar uno de 2.5 milímetros. En mi experiencia, esta resistencia te da más sabor y se equilibra un poco con vapor. No es precisamente para hacer un cloud chasing. No es tanto vapor, es más que nada sabor. Entonces, vamos a configurar, como les comenté, a 2.5 milímetros de diámetro interno de la bobina. ¿Sí? De ahí, yo nunca me meto con esto, que es el largo de las patitas de la resistencia. Entonces, nunca me meto porque, vamos, es muy complicado, ¿no? Muy complicado tenerlo con exactitud. Digo, qué padre, yo creo que va a quedar todavía mejor si lo hacemos, pero es muy difícil. Entonces, nos metemos a este rollo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la recomendación de nuestro amigo es de cualquier cuate. No, manches, tú dale 7 vueltas, dale 6 vueltas, dale 5 vueltas. Sí, pero regularmente no saben por qué. Y en este video, bueno, quiero que sepan más o menos por qué es, ¿no? Aquí nosotros le vamos a dar un estimado de 5 vueltas, ¿sí? Le damos calcular y nos va a arrojar aquí la resistencia o la cantidad de ohms que va a tener esta resistencia. Y se dan cuenta que quedó de 0.25 ohms. Entonces, si así lo queremos, así lo dejamos. Si no, lo podemos cambiar. Vamos a suponer... Ah, esa parte es importante. No siempre se puede hacer lo que uno quiere, ¿sí? Por el material y por el diámetro y por muchas cosas. A lo mejor tú quieres una resistencia de 0.8. Para no gastar batería y que vayas con un voltaje bajo y todo ese rollo. Bueno, ¿qué va a pasar? Puede pasar que a lo mejor no quepa la resistencia en el deck. Entonces, vamos a hacer la prueba. Le ponemos 0.8 ohms y le calculamos y te dice 18 vueltas. Yo lo más que he visto que le cabe a un deck es 10 vueltas y eso a trancasos, ¿no? Depende mucho del deck que quieras meter, pero 18 vueltas sinceramente se me hace mucho, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer algo más conservador y vamos a meterle, como dijimos al principio, 8 vueltas y calculamos. Va a quedar de 0.37. A mí se me hace muy bueno. A mí se me hace muy bueno. Ahora, no nada más tenemos la resistencia que se va a lograr o el homeaje que vamos a obtener. También te dice que esto está basado en una tensión de 3.7 volts, ¿sí? Bien, aquí está. Y la corriente va a ser de 9.8 amperes. Muchas veces no entendemos eso, pero bueno, son datos que de alguna manera sí te sirven. De alguna forma lo que nos interesa son estos dos. Que son 3.7 volts y que lo vas a trabajar aproximadamente a 36.2 watts. Eso es lo que vas a trabajar, más o menos. Ahora, de alguna manera, aunque no seas tan técnico, aunque no sepas de ingeniería, ni de medición, ni de todo ese rollo, te vas a dar cuenta que en las baterías te dice que tiene un drenaje de amperes y vienen 40, 36, 20 amperes. Por lo tanto, ves que esta descarga de 9.8 sí la va a aguantar tu batería, ¿sí? Entonces no tienes ningún problema. Está a una carga muy baja, por lo tanto, nada va a sufrir ni tu equipo, ni el ato, ni la batería. Entonces, ya quedamos, son 8 vueltas, 8 vueltas y te va a quedar a .38 redondeando, .38 ohms, ¿sí? Y lo vamos a trabajar a 36.2 a razón de 3.7 volts. Ahora, ya con esto, ya tenemos un parámetro exacto, digo, bueno, no, 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 está mal dicha la palabra. Lo más cercano a lo exacto, porque también depende de la construcción de la bobina. Entonces, ahora vamos a hacer esa bobina y vamos a ver cómo nos queda. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es el armado de la bobina y, bueno, ya finalmente a armar el setup. Primero quiero recalcar que estamos utilizando el kit de Coil Master, Do-It-Yourself Mini. Entonces, las herramientas que van a ver que son utilizadas a excepción de estas pinzas, vienen incluidas en ese, en ese, este, kit. Bueno, también el ómetro se vende por separado o bien en la versión un poco más grande de este kit. Bueno, habíamos quedado que iba a ser una resistencia de 2.5 de diámetro interior, de diámetro interno. Bueno, entonces vamos a tomar nuestro coiler, ahí se llama esta herramienta. Y no sé si se alcanza a ver ahí, esta es la punta de 2.5 milímetros. Entonces, vamos a colocarla, me equivoqué de pieza, vamos a colocarla y de ahí vamos a enroscar. Siendo así, pues bueno, ya podemos trabajarlo. De este lado del coiler tenemos lo que es de 3 milímetros y de 2.5. Vamos a utilizar este lado, el que hice 25 y pues bueno, ahí va a emonar a la perfección. Vamos a tomar nuestro cable, vamos a tomar una cierta, una cierta cantidad de cable, la cual creamos suficiente. Y yo le recomiendo, hay personas que suelen cortar el cable desde el principio, pero la verdad es que a veces nos arriesgamos a desperdiciar mucho cable. Igual a la hora de hacer la pata de, la pata de la resistencia que queda del otro lado de nuestra mano, luego también llegamos a desperdiciar bastante, pero se me hace la forma en la cual podemos economizar un poco más nuestro material. Entonces, vamos a tomar el cable y si se dan cuenta en estas partes aquí tiene unos agujeros. Dependiendo como ustedes acomoden, zurdos, diestros, este, como ustedes se sientan más cómodos lo van a acomodar, yo lo utilizo del lado izquierdo de los agujeros. Lo insertamos por aquí y bueno. Yo les recomiendo que la primera vuelta que le den vaya a ser con la mano, lo cual intenten hacerlo más apretado y más pegado al coiler posible. Ya que lo tenemos así, con la primera vuelta hecha, vamos a utilizar ahora sí el coiler por completo. Tiene un pequeño tornillo, el cual la cabeza es el que va a guiar el cable. ¿Cómo vamos a contar las vueltas? Cada vez que este tornillo pase por nuestro dedo pulgar, en este caso que está sosteniendo el cable, vamos a contarlo como una vuelta. Entonces, son ocho vueltas, ahí empezamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya que estamos aquí, en el momento en el que el tornillo llega a nuestro dedo, al ser alambre se va a regresar. Entonces, les recomiendo que lo pasen un poco más, algo así, para que a la hora de regresar quede lo más cerca posible. Ya que lo tenemos así, es muy recomendable tomar las pinzas y apretar lo más posible la resistencia. ¿Para qué? Para que quede más firme, no tengamos un resorte, tengamos más que nada, busquemos que quede firme para la hora que sea como dar el setup en el deck. Ok, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestras pinzas y vamos a cortar a una altura que nosotros consideremos que sea buena. Por ejemplo, aquí vamos a cortar por aquí. Enderezamos esta patita ya que la habíamos doblado y vamos a retirar la resistencia. Y se dan cuenta, en esta parte de aquí tenemos un poco curveada. Aquí con los dedos podemos regresarla. Y ahí está. Ok, ahora sí, vamos a pasar a lo que es el deck. Ahí se ve bien, sí. Vamos a utilizar el desarmador. En este caso puede ser una llave Allen, puede ser un desarmador de cruz, puede ser plano. Dependiendo la marca del atomizador que debemos utilizar, en este caso es plano. Bueno, y pues vamos a aflojar los tornillos. No les recomiendo sacarlos por completo, ¿por qué? Porque después van a batallar a la hora de poner. Ok, si se dan cuenta, este deck lo que tiene es que una pata embona en la parte de aquí, que es un agujero tal cual. Y del otro lado, si se dan cuenta, hay una pequeña abertura. ¿Para qué es? Es para que nosotros podamos insertar aquí la pata y la otra nada más sea un recorrido. No estemos batallando con aplastarla, no estemos haciendo cosas que no se deberían hacer. Ahora, este es el caso de este deck. Encontramos otros decks, otras bases con otro tipo de postes. Los cuales, por ejemplo, en este caso trae algo similar a un poste Velocity. Trae los agujeros en línea algunas veces. Este de aquí, pues bueno, nosotros lo llamamos de guillotina. Tiene unos resorts, los cuales ayudan a que no se nos mueva la base en la cual vamos a apretar la resistencia. También están estos que están en diferentes alturas para que, bueno, se acomode el armado. Van a encontrar muchas bases diferentes en todo esto. En este caso, bueno, vamos a trabajar sobre esto. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a volver un poco a nuestro coiler. ¿Por qué? Porque aquí lo que pasa es que la resistencia queda... Las patas no deben de quedar así para esta base. Debe de quedar una. Una debe de quedar para el este... Viendo, por decirlo así, contrario a la otra. Entonces vamos a tomar de nuevo nuestro coiler. Y lo que vamos a hacer es que vamos a girarlo a que quede ahí. Esto no va a afectar. ¿Por qué? Porque siguen siendo las ocho vueltas que habíamos dicho. Recuerden que en las resistencias se deben de contar las vueltas internas. En este caso son siete. Y las que son las patas cuentan como media. Entonces son siete internas. Tenemos dos externas que son las medias y hacen el ocho. Ya que estamos aquí con la base, vamos... Esta es la ventaja del ómetro. Podemos mover la base a como nosotros nos sintamos más cómodos. Lo que vamos a hacer es que vamos a meter, como les había mencionado, la primera pata en el agujero. Y la segunda va a recorrer. Les comento que si tienen el coiler de Coilmaster o, bueno, en algunos otros que vienen en una presentación que no es de rosca, en este caso, pues bueno, Coilmaster sí es así. Tenemos que desenroscar el coiler y utilizar de nuevo la punta. ¿Esto para qué nos va a servir? No es precisamente una regla, no es precisamente que sea necesario. Simplemente nos va a facilitar el trabajo y le recomiendo ponerlo aquí en la resistencia. En este caso, bueno, se va a regresar un poco, pero ahorita van a ver para qué se va a utilizar. Aquí lo que vamos a hacer es acomodarla. Tiene que quedar lo más centrada posible en la toma de aire, por donde pasa el aire. Tiene que quedarlo más centrado. ¿Para qué? Para que así toda nuestra resistencia reciba el aire para subirlo a nuestra boca. Lo colocamos en la parte media. Y aquí tomamos nuestro desarmador y les recomiendo que aprieten primero el de la aguja en el mismo orden que lo pusimos. Se los recomiendo que lo hagan. Cuidado, ¿por qué? Porque a la hora de apretarlo van a darse cuenta de que se va a jalar más hacia el tornillo que se está apretando primero. Entonces, podemos irlo haciendo de una forma pareja y bueno, no vamos a sufrir con esto. Le recuerdo que, bueno, aquí en el vapeo hay una, por decirlo así, una regla que yo creo todos conocemos que es que aquí nada se aprieta a muerte. Que todo es, dijeran los mecánicos, al llegue, sí un poco apretado, mas no con necesidad de sellarlo. ¿Por qué? Porque podemos barrer nuestros tornillos, podemos después no poder quitarlo y eso, pues bueno, es un problema. Ya que lo colocamos, en este caso quedó recargado un poco más a un lado que a otro. Metemos el coiler y lo único que vamos a hacer es jalarlo. No utiliza mucha fuerza. ¿Por qué? Porque van a deformar su resistencia. Aseguramos que estén bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando estén ya apretados los tornillos, van a quedar, pues, por decirlo así, tiesas las patas de la resistencia. Si nosotros le hacemos esto con el dedo y escuchamos un tintineo, pues significa que ya está bien apretada. En este caso, me di cuenta que me faltó apretar un poquito más. Ahora, hay algunos atomizadores en los cuales la misma campana no nos permite que quede bien la... no nos permite que quede bien la resistencia. ¿Por qué? Porque a la hora de cortar los cables, a la hora de cortar las patas, la dejamos raspándola y bueno, hace un contacto que ya no nos da una lectura exacta. Entonces, tienen que cortar lo más al ras posible. En este caso, que bueno, tiene este tipo de entrada, les recomiendo que hasta metan un poquito más la pinza y cortamos. Cuidado al cortar porque salen volando la... sale volando el alambre y pues bueno, puede ser peligroso para los que están alrededor de nosotros o para nosotros mismos. en este atomizador en especial se ve un poco más seguido eso. De este lado, igual lo vamos a hacer lo más al ras posible. Ahí está. Ya que lo tenemos así, no os tiene ningún inconveniente en la lectura. Ahora, ¿para qué sirve el ómetro? El ómetro nos da dos opciones. En este caso, que es Mether, que es para medir y nos da la lectura de .38 como os había mencionado antes y la opción de Fire. ¿Para qué vamos a ocupar la función de Fire? Esta es porque después de que ya colocamos nuestra resistencia hay que ajustarla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con pinzas de cerámica que también vienen incluidas en el kit o bien pueden adquirirlas por separado. Ya que lo tenemos en Fire, vamos a presionar el botón y si se dan cuenta va a empezar a prender disparejo. Ahora, no debemos mantener el botón presionado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque podemos reventar nuestra resistencia, vamos a gastar batería, va a haber una caída que no es necesaria. Entonces, todo tiene que ser intermitente. En este caso, vamos a presionar por primera vez y vamos a ver que prende de este lado un poco más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a raspar un poco la resistencia, no tengan miedo a la hora de hacerlo, solamente, pues bueno, no utilizan demasiada fuerza. ¿Por qué? Porque podemos moverla. Entonces, ya que la raspamos un poco, volvemos a hacerlo. Y se dan cuenta ya prendió un poco más uniforme. Aquí les recomiendo que se fijen bien en cómo está prendiendo porque en este caso sigue prendiendo un poco más del lado, viendo de frente el ómetro, del lado izquierdo está prendiendo más. Entonces, presionamos. Entonces, aquí vamos a raspar un poco en la parte que nos dimos cuenta que no está prendiendo uniforme. Recuerden que debe prender del centro hacia afuera. Y ya que lo raspamos, ahí está. Acaba de prender del centro hacia afuera como debe de quedarnos. Ahora, vamos a pasar a lo que es poner el algodón en la resistencia. Bueno, vamos a continuar con el algodón, pero antes quiero reforzar los consejos anteriores. Se utiliza la pinza de cerámica por la sencilla razón de que tenemos un circuito eléctrico aquí funcionando. Entonces, si nosotros le ponemos una pinza de metal, si nosotros lo activamos, pues podemos correr el riesgo de que se haga un corto. Entonces, con las pinzas de cerámica podemos utilizarlo sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Entonces, como comentamos, tiene FAE, le hacemos las pruebas que comentamos hace rato, donde tiene que prender del medio hacia afuera y si se dan cuenta yo puedo tocar la resistencia con las pinzas y no pasa nada. Pueden ajustar incluso funcionando y no pasa nada, pero insisto, tienen que ser pinzas de cerámica. Por ahí tengo entendido que también hay otras pinzas que son de carbono que te hacen la misma función. Pero bueno, finalmente, si tienes unas pinzas de metal común y corriente, lo que vas a hacer es tener mucho cuidado. Ojo, no recomiendo que lo hagan con esto, sin embargo, si se puede. ¿Cómo vas a tener cuidado? Le das fuego, prende, haces el movimiento que tengas que hacer sin presionar, ya no tiene corriente en este momento, retiras la pinza, le vuelves a dar corriente y ahí está. Caso contrario, con las de cerámica, le damos corriente y yo puedo tocar la resistencia y ajustar. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de la herramienta. Mejores herramientas, mejores trabajos. Entonces, es más que nada por eso la recomendación. Bueno, ahora vamos a esperar que se enfríe un poquito. Yo le ayudo soplándole y vamos a ponerle el algodón. Ahora, como mencionamos en otros videos, perdón, mencionamos en otros videos, un algodón puede hacer que odies o que ames un atomizador. No se espanten si en la primera ocasión, como decimos nosotros, se les mea se les moja, se les vacía, se les riega, se les fuga. No se preocupen, créanme que cuando lo logran, el resultado vale la pena, todo el esfuerzo, el sabor. Y les mando todo, todo lo que me... Ah, no, es otra cosa. Realmente lo van a disfrutar muchísimo. ¿Sí? Ahora, mientras se enfría, quiero comentarles, hay muchos tipos y sobre todo marcas de algodones. La diferencia radica en los procesos, en el peinado, en el acomodo, en muchas cosas que no terminaríamos de mencionar y tampoco sé todas. Entonces, lo que sí les puedo mencionar es que los más comunes vienen de esta forma. ¿Sí? No sé si ahí se alcanza a ver. Son unos pequeños... pues montoncitos, no sé cómo le pueden llamar esto, pero vienen divididos y de ahí se va arreglando. Ahora, actualmente ya existen muchas muchas formas de hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, acuérdense que el hombre trabaja para facilitar la vida y en este caso no es la excepción. ¿Sí? La diferencia con estos algodones que por ejemplo tomamos un poco y esto es lo más común. ¿Sí? A veces vamos a desperdiciar más, a veces vamos a utilizar menos, pero finalmente es dar en el punto exacto donde le pueda sacar el mayor provecho a tu atomizador. ¿Sí? Ahora, el algodón debe de drenar perfectamente bien, entonces no debe de estar apretado. Si se dan cuenta está hasta un tanto peinado hacia un sentido precisamente para que el líquido suba por capilaridad, no sé si está bien aplicado el término, pero suba y no tenga ningún obstáculo. ¿Sí? Debe de quedar fluido. Ahora, debe de quedar justo pero no apretado. ¿Sí? Entonces una manera de hacerlo es quitarle un poco del exceso que tiene apuradamente con la yema de los dedos le vamos a ir quitando. ¿Sí? Al parecer es un desperdicio pero en realidad es lo que le quitamos lo que no se necesita. ¿Sí? Esto permite que hagamos un conito o no sé cómo llamarlo un cucurucho no sé cómo le llamen pero de tal forma que pueda o churrito no sé para que pueda pasar por la resistencia. ¿Sí? Al hacerlo más delgado permite maniobrar un poquito mejor. Hay quien le pone se moja los los dedos con saliva y ya hace que se apelmase un poco. hay quien quien le corta o le disminuye la cantidad de algodón como lo hice en este caso. Actualmente ya existen otras marcas por ejemplo esta que ya te facilita la vida. ¿Dónde se te complica? Que no sé si te sirva para todos. Te puede servir para un 2.5 para un 3 quizá pero si tienes un 3.5 un 4 pues yo no creo que te alcance o incluso si es un diámetro todavía menor pues no va a entrar. Entonces ¿Cómo te facilita esto? La verdad es que si es muy cómodo muy práctico insisto pero bajo ciertas condiciones. De entrada pues ya vieron que aquí guardamos y se cierra de manera hermética a presión. En este caso trae como un cierre o si pero como lo quieran llamar seguro como lo quieran llamar donde te facilita el poder utilizar el algodón y lo puedes volver a cerrar pero esto ya es cuestión de la marca. ¿Si? En este caso te facilita mucho el guardar que no tenga humedad que no tenga ese rollo pero lo más atractivo de esto es que trae unas pequeñas puntas plásticas ¿Si? Unas pequeñas puntas plásticas donde precisamente hacen este paso ¿Si? Es más sencillo ya ellos ya le quitaron el algodón ya lo pusieron como tenía que ser y ya te hacen la entrada ¿No? Y puede ser que aquí entre ¿Si? En este caso no entra ¿Ya viste? Entonces como mencioné no en todos los casos sirve Ahora estamos en México ¿Si? Hicimos otro es prácticamente lo mismo que este pero es más fácil que este ¿Cómo hice este? Muy sencillo tú puedes ser una tienda de electrónica y venden estos que se llaman termofil estos son para hacer terminales o conexiones electrónicas es un aislante finalmente al ser térmico o activarse en lo que es retráctil retráctil al calor pues realmente hace la misma función que esto ¿Si? ¿En qué vamos a diferenciar? Pues en el precio y que puedes agarrar el diámetro que tú quieras tú lo puedes armar entonces repito está el termofil lo compras en tiendas de electrónica y tú puedes hacerlo también ¿Si? O estos que ya vienen hechos la verdad es que esto es un invento es muy bueno es muy bueno para nosotros los morenos los güeros se rifaron entonces está chido pero bueno vamos a hacerlo con lo que sí tenemos con lo que hacemos toda la vida y con lo que más probable tengas tú en tu casa ¿Si? bueno ya que le quitamos el exceso queda un churrito o purito muy delgado y entonces lo vamos a pasar a través de la resistencia ¿se dan cuenta? no costó ningún trabajo ¿Si? no costó y ahí ya costó ya lo rompí ¿Por qué pasa eso? lo hice a propósito porque nosotros hacemos esta esta entrada chiquita solo calculamos la entrada pero debes de pensar en que va a pasar más algodón que el que tiene solo en el inicio lo hice totalmente a propósito ¿Qué hice? vamos a quitarle un poquito calculándole hay quien dice que calcules medio milímetro menos de lo que estás haciendo en diámetro interno la verdad es que es muy complicado y menos si viene así en este tipo de material ¿Qué vamos a hacer? lo vamos a expandir un poco sin que se hagan huecos ¿Si? y eso va a asegurar que drene bien el líquido de ahí como en alguna ocasión le hacíamos a las tortillas que es como taquito lo podemos hacer ojo lo que se tiene que hacer es nada más darle forma no lo tenemos que apelmazar ni presionar lo tenemos que rodar o frotar esa es la palabra ¿Si? entonces lo que hacemos es esto ¿Si? ahí ya tenemos la forma cilíndrica que necesitamos o redonda que necesitamos o bien lo podemos hacer así pero siempre hacia un solo lado no torcido a un solo lado es nada más con la finalidad de compactarlo pero sin apelmazar entonces como mencioné ya le quité un poco de lo que tenía por eso se me rompió porque no pensé en lo de atrás ¿Si? este el dueño del agrodón se está poniendo roñoso aquí está tu cacho entonces le quitamos es que nuestro director de cámaras puta madre como chile entonces le quitamos lo que es el excedente como mencioné hace rato adelgazamos y entonces hacemos el purito o churrito o conito o piquito todo lo que termina lo hacemos culito no vale bueno lo hacemos y entonces otra vez lo pasamos por acá poquito ¿Si? entonces al irlo metiendo lo vamos girando y eso va a hacer que no se rompa ¿Qué logramos con esto? que quede justo más no apretado ¿Si? ahí está ahí tenemos nuestro nuestro algodón ya colocado ahora lo que necesitamos también son unas tijeras y unas pinzas para ayudarnos como mencionamos en el kit este de mini de herramientas vienen estas pinzas sirven para esto ahora ¿Qué vamos a hacer con estas otras? estas también las puedes adquirir con nosotros o con cualquier lugar que venda este tipo de utensilios ¿No? entonces ¿Qué vamos a hacer? lo vamos a despeinar un poco no sé si ahí se alcanza a ver bien lo empezamos a despeinar un poco y tenemos que cubrir toda la zona que vaya o que por donde tenga que fluir el líquido ¿Si? con esto nos aseguramos que va a fluir como debe de ser ¿Si? que fluya entre la resistencia que al tomar aire suba el vapor con todo el sabor posible si nosotros lo dejamos apretado se va a saber a quemado no va a alcanzar a humectarse o a drenar el líquido entonces debemos siempre de buscar que drene bien ¿Si? entonces se dan cuenta ahí quedó un poquito más ahí quedó ¿Qué vamos a hacer? tenemos aquí unas subidas de líquido no sé si ahí se logra ver bien tenemos unas subidas de líquido esas las tenemos que cubrir más no tapar ¿Si? yo sé que es un poco complicado el término pero lo que vamos a hacer es que no vamos a apretar para nada a donde va ¿Si? aquí yo me pase un poquito pero quiero que vean este si fue error mío el otro si fue planeado este ¿No? aquí nosotros yo me paso este algodón de más puede hacer que se apriete y no suba ¿Si? entonces le cortamos el excedente era casi nada si se dan cuenta pero pues con eso entonces agarramos el algodón y lo colocamos en las entradas del líquido como les dije en ningún momento le aprieto le presiono no nada más cubro las entradas de tal forma que el líquido fluya a través del algodón aquí está por aquí va a entrar por aquí va a subir va a pasar en medio y por acá va a pasar exactamente lo mismo ¿Si? otra vez me paso un poquito no se preocupen le damos su llegue ay debería de ir a trabajar una peluquera pero bueno aquí está y acomodamos el algodón ¿Si? lo mismo exactamente lo mismo hubiera pasado con este que les mostré exactamente lo mismo la única facilidad pues es que trae el plastiquito y que va a pasar ¿Si? finalmente aquí iba a quedar lo mismo y le íbamos a tener que cortar entonces realmente esto yo lo recomiendo para viaje para facilidad pero realmente puedes hacerlo sin tanto problema o bien puedes hacer tus propias puntas como mencioné en otro ejemplo pues es exactamente lo mismo si fuera más largo este ya hizo su chamba de pasar de facilitarte la pasada pero pues el cuerpo termina siendo el mismo cortas y es lo mismo es esto un purito bueno una vez que lo tenemos así ya tenemos bien cubiertas las entradas de líquido ¿Si? ahora pasa al siguiente el siguiente paso es humedecerlas ¿Si? con esto nosotros nos aseguramos antes de montarlas en el tanque de que todo funcione a la perfección digo o lo más lo más cercano ¿No? porque finalmente la prueba final es cuando lo pongamos en el tanque y veamos que es drena o no el líquido entonces aquí le ponemos humectamos nada más no inundamos nada más humectamos el algodón sobre todo la resistencia y finalmente probamos ¿Si? en file le damos sus llegues y si se dan cuenta ahí está nuestra chamba ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ahí está! ¿Si? entonces vamos a terminar esto colocándolo en el tanque ¡Ojo! si se acuerdan mencionamos que las patas que quedaron como excedente debemos de cortarlas bien en este caso en particular trae extendiduras para que metas la pinza ¿Si? yo sé que hay muchos que te van a decir agarro un cortabuñas alicate 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 alicata no sé cómo se llama que también cortan pero no finalmente estas pinzas vienen diseñadas para eso traen la parte plana una parte punta aguda y cortan perfectamente bien el alambre a veces hasta con esta herramienta cuesta trabajo entonces imagínate con algo que no es para esto entonces lo que vamos a hacer es asegurarnos pasando el dedo no se siente nada tampoco se siente por acá ¿Por qué? porque si tocan esas patitas la campana puede provocar un corto y entonces vas a tener que desarmar todo de nuevo y eso no queremos siempre lo que queremos cuando armamos este tipo de cosas es disfrutarlo entonces regresarte por algo que puedes prevenir desde que lo armas pues creo que vale la pena ¿Si? ahora vamos a rellenar el tanque y vamos a probarlo en este caso trae lo que es control de flujo de líquido este control por si no lo saben no es cantidad de líquido es densidad de líquido entonces si es muy flojito muy agüito un 50-50 pues puedes dejar un poquito más cerrado y va a fluir bien si es un poquito más denso un 80-20 tienes que abrir un poco más para que fluya no quiere decir que puedes ahorrar líquido no es realmente para que este fluya bien bueno ese fue un consejo extra fue por cultura general y bueno vamos a rellenar siempre que tengan un tanque con esas características cerramos el de líquido y lo rellenamos aquí corremos el riesgo de que si no quedó bien se nos va a mojar se nos va a mear esperemos que no sea así en esta ocasión de lo contrario tendremos que quitar todo de nuevo y ver cual fue el problema por lo regular siempre es el algodón si una vez que ya tapamos siempre debe estar cerrado para que no haga vacío al momento de tapar entonces aquí ahora si le giramos y abrimos lo que es el de aire si aquí está ahora a su madre nunca puedo con esto se quedó muy abierto pero bueno vamos a probarlo vamos a meterlo en el mod y dije al mono sacamos conclusión bueno amigos pues gracias por llegar a este punto como vieron no es complicado es un poquito laborioso porque hay que tener muchos cuidados pero no es complicado realmente ya con la práctica van a ir mejorando todos los resultados vamos a probarlo espero que les sirva mucho este video yo sé que todos los videos de youtube le dicen manita arriba suscríbanse y nosotros no hacemos la excepción queremos que nos apoyen para poder darles cada vez mejor material mejores videos y síganos apoyando mandándonos dudas y todo lo que requieran para que nosotros les podamos apoyar no sé si quieres contar algo que quiero agregar que es muy importante es que sí el video pues tal vez va a ser algo largo bueno ahorita no noción del tiempo se nos fue un poco pero no es tan tardado el proceso ahorita nos tardamos ¿por qué? porque queríamos que ustedes entendieran la mejor manera posible cómo hacerlo hicimos mucha énfasis en todos los pasos para que no hubiera ninguna duda y en caso de que haya una duda pues bueno les pedimos por favor que nos dejen un comentario con su duda y bueno nos lo estaremos contestando con brevedad si más que nada que paso a paso fuera claro tratamos de hacerlo lo más claro posible facilitando pues valga la redundancia cada paso la herramienta necesaria por qué se necesita en qué nos ayuda qué nos ayuda qué facilita todo lo referente los tips que pudimos darles pues en base a la experiencia insisto que ustedes tienen más pues compártanos también sería bueno la verdad sería buena la retroalimentación entonces pues viene el momento bueno de este video que es probar el resultado de lo que trabajamos de lo que se hizo de lo que trabajamos entonces pues prueba ¿qué te parece? pues bueno yo creo que nosotros en este atomizador no esperábamos en este set up no esperábamos una gran cantidad de nube pero pues la verdad es que nos dio una sorpresa en ese aspecto yo creo que lo padre del vapeo es que tengamos algo equilibrado yo creo que es algo que nos gusta mucho tanto como una nubezota como un buen sabor a menos que bueno aquí que ya también ya lo probaron me digan lo contrario de mi conclusión no realmente es lo mismo es lo mismo todo quedó muy bien demasiado bien diría yo drena perfectamente bien e insisto yo sé que en todos los videos digo lo mismo y creo que no lo voy a dejar de hacer el algodón puede ser que te enamores o que odies un atomizador en este caso creo que lo hicimos de manera correcta fluye bastante bien y el resultado como tú dices es muy equilibrado ahora pues ya vamos a despedirnos yo creo que ya tuvimos suficiente tiempo ya con ustedes más que nada para no quitarle el tiempo ustedes de que tuvimos cosas que hacer pero pues insisto échenos la mano compartiendo el video un buen like un buen like un buen comentario suscribanse si quieren seguir viendo nuestro contenido exacto si les fue útil recomiendenlo facebook instagram síganos síganos y vamos a tratar de ir sacando cosas cada vez más prácticas si quieren insisto si quieren algo en particular díganos y con mucho gusto lo hacemos para ustedes el próximo video me gustaría adelantar algo lo queremos hacer básico esto es quizá un P22 una revisión una revisión pero más que nada el funcionamiento el cambio de resistencia que veo que a algunos les cuesta un poquito de trabajo es muy sencillo sin embargo vamos a dedicar un video para ese tipo de trabajos para toda aquella persona que empieza a vapear pues bueno todos pasamos en algún momento siendo principiantes yo creo que no hay un experto tal cual porque siempre estás aprendiendo si se dan cuenta el vapeo es algo que no se detiene sale y sale y sale más equipos siempre hay algo nuevo entonces nunca se deja aprender y pues en este caso queremos aprovechar que nosotros llevamos un poco de tiempo en esto para brindarles algo algo de nuestras experiencias bueno pues sin más que decir pues nos despedimos amigos síganos y cualquier cosa estamos a sus horas recuerden que nunca dejen de vapear bueno amigos pues me regresé ya me había despedido bueno nada más se me olvidó comentarles que tenemos que tenemos en Black Vapor un giveaway o rifa o sorteo o como quieran llamar para las personas de Jalapa las reglas son muy sencillas nos visitan y al estar aquí registran su visita en el facebook estoy aquí y sacan captura de pantalla lo ponen abajo del comentario en la página de Black Vapor precisamente donde se anuncia el giveaway y van a etiquetar a tres amigos después van a poner el hashtag yo soy Black Vapor y en ese momento ustedes están participando para una agradable sorpresa que les daremos el premio más o menos sería el día primero de julio para que tengan una vigencia de aquí al 30 de junio para las personas de fuera bueno vamos a hacer lo mismo pero en lugar de visitar la tienda o que estoy aquí para que sean tan chismosos estoy aquí bueno agreguen un comentario en la página de Black Vapor saquen la captura de pantalla y los mismos pasos que para los que son de Jalapa darle like a la página es otro de los pasos para el que no se los haya dado entonces va de nuevo para los de Jalapa es registrar tu visita a la tienda sacar captura de pantalla darle like a la página en caso de que no lo hayan hecho etiquetar a tres amigos ya sea que va o que quieran ustedes que va o conozcan este rollo y el hashtag de yo soy Black Vapor para las personas de fuera no sean malitos regálenos un comentario le sacan captura de pantalla y los mismos pasos del anterior repito el premio se dará a conocer de sorpresa se dará a conocer el primero de julio de este año si entonces sin más por el momento le despido y recuerden que nunca dejen de vapear que no sean malos no sean malos no sean malos ¡Gracias!